Que nos pintemos la cara y nos tiremos al suelo Porque aquí se ha vuelto todo ya muy serio Porque aquí se volvió todo ya muy serio Yo te invito a la cama, a una guerra de almohadas Y a bañarnos el rostro los dos Con helado de fresa y de puro amor Con helado de fresa y de puro amor A bañarnos el rostro los dos